Ay, qué casas tan hermosas, ay, qué casas tan hermosas Para que bailen las novias, para bodas Para bodas las mis señoras, estas yotas Afuera bailan galanas, afuera bailan galanas y entro bailan las damas para bodas, para bodas las mis señoras, estas y otras. La 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 la. ¡Ay, qué casas tan hermosas! ¡Ay, qué casas tan hermosas! Para que bailen las novias para bodas, para bodas las mis señoras, estas y otras. ¡Ay, qué casas tan hermosas! 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 ¡Ay, qué casas tan hermosas!